Padres de familia de los 39 normalistas ingresados al Cerezo David Franco Rodríguez acudieron al penal para exigir la liberación de los estudiantes quienes fueron ingresados la tarde de este martes pasado para enfrentar un proceso penal por los delitos de robo con violencia y privación de la libertad personal durante los bloqueos carreteros que encabezaron en ecuandureo y la carretera Morelia Pátzcuaro. Los familiares de los normalistas detenidos ingresaron al penal para ser informados de la situación jurídica que priva de los 39 manifestantes detenidos el pasado lunes. Al interior se llevó a cabo la primera audiencia de los normalistas detenidos, a 36 de ellos se les imputan los delitos de ataques a las vías de comunicación, privación de la libertad personal y robo calificado como grave bajo la causa penal 422 diagonal 2016 a cargo de la juez de control Amalia Herrera Arroyo. Los tres restantes tan solo se les imputa el delito de ataque a las vías de comunicación bajo la causa 421 diagonal 2016 a cargo del juez de control Mauricio Wilfrido Navarrete. Benjamín Álvarez, Notivideo. 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 Notivideo.